muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy vengo súper feliz porque hoy toca vídeo suculento se viene lo chido gente así que espero que ya estén dejando un buen like en este vídeo porque hoy vamos a probar a la flor meteoro la flor meteorito que tenemos por aquí el lote de acceso anticipado desde hace ya algunos días y pues les dije que si llegábamos a buenos likes pues me iba a comprar el lote de acceso anticipado para poder probar esta plantita que se ve bastante interesante de hecho varios de ustedes me han dicho que si vale la pena que es mejor que las otras plantas que han estado saliendo como esta que tenemos aquí van poletus que sinceramente está un poquito rancia pero la flor meteoro me han dicho me han hecho spoilers que si es una buena planta y que debería de probarla en el pantano jurásico para que vea lo chido así que gente espero que se diviertan mucho con este vídeo les deseo un día excelente y pues vamos allá venga vamos a conseguir el lote de acceso anticipado de la flor meteoro a ver restableciendo compras no no puede ser me va a sacar el juego y bueno gente ya estoy de regreso por aquí si se me cerró el juego y bueno me acaba de llegar una donación por paypal algo que no suele pasarme mucho sinceramente es muy raro que me llegue una donación por paypal me la donó mike el pro mike el pro me ha donado 10 dólares o bueno 10 dólares pero a mí me llega menos por paypal pero da igual me donó 10 dólares el de su bolsillo y pues es un kraken y me pregunta que qué opino sobre la funa que le están haciendo al rubius y auron play sinceramente no tengo ni idea de esto de la funa y pues siempre funan por todo así que ni te preocupes crack además de que al ser unos youtubers grandes que tienen pues mucho alcance mucha repercusión cualquier cosa que digan los van a funar o sea sin tener contexto de lo que me estás preguntando yo te puedo decir eso cualquier cosa que digan los van a funar por algo porque algún ofendidito pues se va a ofender de de eso bueno me dice que opine y reaccione a lo a lo que les está pasando es que no tengo ni idea bueno a ver yo creo que voy a ver clip de esto seguramente si está en tendencia en twitter voy a ver clip y ahorita regreso y bueno gente ya estoy de regreso por aquí ya fui a enterarme del chismecito a twitter todavía es tendencia aunque ya pasaron como tres días de esto que pasó y pues todavía sigue un poquito caliente el asunto pero supongo que ya se habrán disculpado auron play y rubius si sienten que dijeron algo malo con respecto a méxico que no creo porque bueno por los clips que vi vi tres clips dos sobre lo que pasó y uno ya después donde está juan guarnizo explicando la situación y sinceramente creo que lo explica de una manera sorprendente o sea explica muy bien realmente lo que quisieron decir y lo que pasó así que bueno como les decía sin siquiera saber del tema las funas comienzan por cualquier cosita y muchas veces comienzan por malinterpretaciones de que están malinterpretando algo y muchas veces pasa esto para cuando a ver cuando están los streamers en directo hablando con sus amigos y de repentito pues se tiran puñitas entre ellos que creo que es lo que pasó y estaban hablando sobre la premiación que iba a ser en en méxico en esta ocasión creo que la la vez pasada fue en en españa decía el clip en en barcelona creo y que ahora tenían que venir hasta méxico entonces dicen que estaba muy lejos méxico está muy lejos y que nadie iba a ir a méxico porque por eso mismo porque está muy muy lejos pero lo dice rubius en un plan así jugando con sus amigos nadie va a ir a méxico y más que en esa conversación pues estaban hablando con juan con comanche que son mexicanos y pues en entre ellos hay esa confianza y se tiran puñitas se tiran no sé entre ellos y pues dice el rubius nadie va a ir a méxico y yo creo que eso es lo que más dolió o lo que más le dolió a los fans y pues puedo entenderlo pero también entiendo que lo están malinterpretando y lo están sacando de contexto a niveles pues exorbitantes simplemente pues para seguir con la funa o seguir tirando leña al fuego cuando no es así cuando simplemente pues fue una malinterpretación y a lo que se referían ellos o a lo que se refiere rubius en su caso y también en el caso de muchos streamers youtubers es que casi no salimos de casa y como casi no salimos de casa pues que te digan la premiación es en otro país tienes que viajar hasta méxico pues en este caso lo comprendo porque si méxico está bastante lejos de españa y eso pues tal vez es lo que les dolió a algunos lo puedo entender tanto en el contexto como fan porque yo soy bastante fan de del rubius o por lo menos antes lo era más porque tenía más tiempo y por el 2016 2017 veía bastante contenido del rubius de hecho mi saludo de presentación de los vídeos está fuertemente inspirado en willy rex vegeta y rubius en esos tres está inspirado mi saludo de presentación de casi todos los vídeos que hago y pues yo soy bastante fan así que puedo decirles claramente que esto pues en primera es un malentendido lo malinterpretaron tal vez muchas personas simplemente por el hecho de no sé hacerse los ofendiditos y tirarles la funa a auron play y a rubius tal vez para que pierdan seguidores creo que vi por ahí algunos algunos también que estaban diciendo que estaban perdiendo seguidores por esto porque pues tienen muchos muchos espectadores yo sé que tienen muchos espectadores de méxico y de latinoamérica en general sé que lo siguen mucho y pues tal vez les siente mal porque como les digo yo puedo verlo desde el lado como creador de contenido o como youtuber que soy que sí este está muy lejos españa de méxico y también puedo ver lo que se estaban a ver estaban platicando entre ellos sobre este tema y salió pues decirlo así tal vez lo dijo de una manera que no le cayó muy bien a la gente pero lo puedo ver completamente que que es cierto o sea es es este méxico está muy lejos de españa y puede darte flojera salir de casa tener que ir tener que venir por una premiación y todo eso tal vez tienen cosas más importantes que hacer pero también puedo verlo desde el lado fan desde el lado pues fan sé que a muchos les hace ilusión ver a sus ídolos ver a sus youtubers favoritos en convenciones en eventos en premiaciones en cualquier oportunidad que tengan y si en este caso van a venir a méxico y hay la oportunidad de irlos a ver pues obviamente muchos van a estar encantados de querer irlos a ver de estrecharles la mano de darles un saludito o ni siquiera eso simplemente verlos desde lejos decir mira ahí está el rubios hola rubios y ya está o sea yo sé que a muchos les hace mucha ilusión eso y pues tal vez por eso es lo que más les dolió a los fans y estaba viendo el último clip que vi de juan guarnizo que justamente hablaba de eso de que muchas veces también ellos como youtubers mexicanos o streamers mexicanos han tenido que ir a españa aunque no tengan ganas de ir porque se sientan cansados se sientan agobiados o tengan mucho trabajo tienen que ir pues por más que nada por la comunidad porque saben que les hace ilusión verlos o saber que van a estar en esos eventos saber que están participando en esos eventos y pues más que nada por la comunidad por por hacerlos sonreír que eso es muy importante y yo siempre se los digo que mis vídeos pues los hago con esa finalidad de hacerlo sonreír y traerles una sonrisa cada día y bueno de hecho este vídeo ya está quedando muy largo solamente con esto y pues creo que da para dejarlo así tal cual como una breve explicación sobre lo que opino de este tema y pues ya está simplemente opino que fue una malinterpretación como se los dije al principio sin saber siquiera del tema es una malinterpretación de la gente y seguramente si sienten que realmente ofendieron a alguien con sus comentarios ya se habrán disculpado estoy seguro que si rubius es mucho de disculparse por esta clase de cosas auron play yo creo que igual ya tiene su edad auron play y juan guarnizo comanche bueno todos los implicados también los que van a venir a este a la premiación aquí en méxico seguramente ya hayan hablado del tema y pues yo solamente tengo un poquito del contexto no me vi tampoco tanto solamente me vi tres clips de 10 segundos 15 segundos así que bueno ya está eso sería todo y espero que les haya gustado esta reacción a la funa de auron play y rubius y pues solamente queda decir que piensen por ustedes mismos no se crean todo lo que ven en internet investiguen si realmente quieren saber del tema yo solamente me vi tres clips y con eso creo que fue suficiente para entender el contexto que era en plan este en plan entre amigos que se tienen confianza tal vez muchas veces cuando estás streameando ni te pones a pensar que te están viendo 80 mil personas o no sé cuántas personas estarán viendo al rubius o auron play en ese momento pero seguramente muchísimas personas los están viendo y salen pues un poquito se salen un poquito de control son también pues personas todos somos personas y se nos puede escapar alguna tontería de vez en cuando pero como les digo se entiende claramente que es una mala interpretación por parte de los que se ofendieron y seguramente todo vaya a salir bien o sea el evento que va a ser aquí en méxico seguramente salga súper bien y venga mucha gente así que van a poder verlos saludarlos conocerlos o no sé sinceramente no sé si vaya a haber entrada libre o vaya a haber entrada pues para que vayan a verlos a conocerlos pero pues tal vez incluso yo me enteré de eso lo busque para ver si puedo conocer al rubius y decirle muy buenas plantitas del señor no lo sé espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente chao